Médicos y representantes del gobierno regional se reunieron a fin de determinar si se invierte en el hospital regional. A través de Proinversión, representantes del proyecto fueron duramente cuestionados. Usted, de los 40 millones que estaba para invertirse en el hospital de contingencia, usted iba a sacar de parte de eso para hacer implementar nuestro hospital. Y eso es una demagogia, porque lo que está proyectado el presupuesto para un hospital no se puede usar para otro sistema. Eso se llama, como decíamos, administrativamente. Luego de un diálogo y explicación de los puntos que fueron duramente cuestionados por el cuerpo médico, se llegó a un acuerdo de que se construirá un nuevo hospital en una nueva área. Parcialmente, porque primero conforme con el hecho de que el hospital regional se va a respetar y que se va a hacer un nuevo hospital en un nuevo terreno. Eso está muy bien. Sí, la manera de inversión es lo que preocupa, porque el hecho de hacer a través de APP en cierta manera es ya un inicio de una privatización. Vamos a ver cómo se puede manejar ese tema. Realmente nosotros no queremos que se privatice, pero es importante el haber ganado ya un nuevo terreno. O sea, la libertad va a ganar un hospital nuevo y eso es muy importante. Por su parte, a su salida el presidente regional manifestó que se debe aprovechar el dinero para la inversión y determinar si es a través de una asociación pública-privada. Que debemos aprovechar este presupuesto que nos está ofertando el Ministerio de Salud. Ahora, un APP. Otra cosa, es necesario también revisar el expediente, el estudio de factibilidad, perfeccionarlo, mejorarlo con la participación activa de los médicos. Enhorabuena, porque eso nos va a llevar a un mejor hospital, a un mejor servicio y a la realidad que estamos. El terreno es una probabilidad, pero está judicializado y tenemos que esperar. Es una propuesta. Sin embargo, según el representante de la empresa encargada del proyecto Inversions Tursac, dijo que el proyecto representado en el 2012 se indicó que no haber terreno para el nuevo hospital, se tendría que hacer en el mismo. No, ahí está el acta, si quieres te la dan. En el acta del 2012 dice claramente que si es que hay terreno acá, pero si no hay terreno, es aquí. El acta es clara, o sea, tienen que leerlo. Hay una confusión por parte de ellos. Él no quiere confundirse. ¿Es solamente que solo hay 12 camas más? No, no es cierto, totalmente falso. Totalmente. Ahorita ellos dicen que tienen 252, pero veamos en qué estado y en qué condición. Y cuando dicen 252 están contando muchos tipos de camas, cosas que no son arquitectónicas. Nosotros hemos planteado, si queremos contar en el mismo sentido, ellos tendrán quizás 270 camas, pero el proyecto plantea, incluyendo duplicar su número de unidades de cuidados críticos, UCI, UCI y todo lo demás, estamos hablando de 350, 340 y tantos camas que ahí se le ha planteado. Mientras la reunión se desarrollaba dentro de la Casa de Gobierno, medicos se apostaron en las afueras en rechazo a lo que consideran como una privatización de la salud.